Muy buenas, soy yo, hasta el siguiente vídeo de Pokémon Glazed Iba a explicar cómo tengo el equipo ahora, pero bueno, ya lo veis En el layout, quién es quién Así que vamos a ir aquí, empezando Empezar, pim pam, pum, pim, pim, pam, pum, pim, pum, 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 pim Y pues lo explicaré a medida que lo vaya usando Tenemos aquí a Muk, le voy a hacer terremoto con Mikker Está muertísimo Tentacruel, le voy a hacer psíquico con Fernan Me hace un balodo Y no lo mato, un psíquico, un restaurador todo, psíquico Venga, va a usar otro, no, pues, oh, me envenena, en serio Bueno, da igual, voy a usar un restaurar todito, todo, todito Un restaurar todito, todo, todito Que está aquí, ahí está Gigadrenado, me quita menos de la mitad de la vida Así que psíquico Hostia Rayo gigadrenado, menos mal que no me ha matado Madre mía, acrobat A acrobat le quiero hacer también Rayo hielo Bomba lodo, bomba lodo, bomba lodo Le puedo hacer psíquico también, a lo mejor con psíquico le quito más Lo mato, así que no sé Y se va hiper, a se va hiper le voy a hacer terremoto Y va a morir, va a morir Bien, no ha muerto nadie en el primer combate Eso es una Eso es un, está bien Está bien, es como debería ser Vale, aquí tipo normal y tipo Pues voy a sacar Arcanic Que tiene una combinación de ataques curiosa Que es, espora Tambor A ver que lo coloque un poco yo esto Tambor me gusta En fin Tambor Sigue dormido Y demolición No lo mata Pero el siguiente sí No, porque se ha curado ¿Y qué me va a hacer él ahora? Rayo, seguramente Pero no creo que me mate Ah, pues mira, soy más rápido Pues ya está Blissey Demolición Lo mato Hostia Bajaba muy lento esa vida Tiene muchísimos PS Pero Wow Cambio de PS ¿Qué le hago? Rayo y hielo O Es tipo pajarillo Así que Fernan Rayo y hielo Paz mental Ese que no lo voy a matar Le quito muy poco de hecho Así que voy a hacer paz mental yo también Eso es lo mejor que tienes Eso es lo mejor que tiene Pues bien Rayo y hielo Otro La putada es que Yo me estoy aumentando el ataque Pero él se está aumentando la defensa Así que ahora paso a restaurar todo Y le voy a hacer un crítico En algún momento Lo voy a congelar o algo No Bueno, está muerto Así que Likiliki Sigamos con Arcanic Sigamos con Arcanic Le voy a hacer espora No porque ha hecho protección Entonces Te voy a hacer Si ha hecho protección Es porque no tiene nada contra mí Normalmente es así este juego No, tiene desarme Tiene desarme Bueno, voy a curar por si acaso Deseo Se va a curar él después Creo que no tiene nada contra mí Hostia El tóxico me ha jodido la vida A ver Duérmete, niño Duérmete ya Que viene tu puta madre Y te va a comer Por favor Por favor Mátalo Mátalo Mil tank Vale, dejo a este Pero voy a usar un restaurar todo Muy urgente Maldición Me da igual Demolición Y estás muertísimo Vale ¿Cómo estamos? De pepeas No quiero quedarme sin pepeas En mitad de un combate Demolición Debería curar Bueno, curar Demolición Rayo, hielo y psíquico Vale Con una valla de estas ¿No? Zanama Demolición Rayo, hielo Y psíquico también Y ya estamos de puta madre Vale, de vida De vida estoy bien, ¿verdad? No Fernan Hay que curarlo Menos mal que lo he mirado Vale El siguiente creo que era de tipo eléctrico Y no me dio ningún problema Con lo cual Yo creo que sacando a Mikker de primera Si haciendo terremoto a saco Debería ser más que suficiente Raichu Terremoto Muerto Galvantula Mira, Galvantula lo voy a matar con Kira Que no me fío No me fío Lanza llamas Muerto Perfecto Electribire Mikker Y terremoto Es más rápido Pero bueno Jolteon Nah, este es fácil Porque No tienen gran cosa Contra mis Pokémon La verdad Juega con el sustituto Se va a matar el sol Y no se va a dar ni cuenta Adiós Anfaros Venga Yo creo que muere con un terremoto Y ahí está Bien Fácil Muy sencillo este El tipo eléctrico este Mira que es mi equipo Mi tipo favorito Pero aquí Aquí no vale nada La verdad A ver Terremoto Curamos PP Creo que venía un tipo Hielo No, tipo agua Entonces contra el tipo agua Tengo a Shinshank Creo Si no recuerdo mal Tiene hoja aguda Y rayo Y tóxico Pero creo que me pueden hacer No me pueden hacer gran cosa ¿Verdad? El tipo hielo quizás me jode Pero bueno Venga va A tope Eusin No sé qué Vale Y ahora dos Rayo Lo mato Vale Starmie Starmie Creo que le voy a hacer Doble rayo Y lo mato Increíble Milotic Voy a hacer O rayo O hoja aguda Hoja aguda Vale, no Rayo era mejor Pero me ha quitado bastante Si me va a hacer surf Sacaré yo a Fernan Y le voy a hacer Psíquico Le quito una mierda Es que tiene mucha defensa El hijo de puta este Vamos a hacer paz mental Otra paz mental Psíquico No me duermas, cabrón Es la hora de usar un restaurar Todo, todito Y psíquico otra vez Vale, lo voy a matar Del siguiente A no ser que me duerma Bueno, venga va Cuando te despiertes Ya atacarás Si es que te despiertas Porque macho Te está durando El puto Milotic Es que la hipnosis Esta me jode la vida Deja de hipnotizarme Déjalo ya Joder Que pesado con el restaurar Todo, tío Adiós Milotic Rumpert Va a morir Con Venga Le voy a hacer Espora Y cascada Así con unas cuantas cascadas Lo tengo ya Finiquitado Vale, está muerto Joder Restaurar todo Que pesado Y ahora le quito un huevo ¿Ha sido crítico acaso? ¿Acaso ha sido crítico? Porque si lo ha sido No me he dado cuenta Vale Si me hace terremoto Voy al concaicho Y le voy a hacer Vuelo Y le quito nada Rallo confuso Se da a sí mismo Y colmillo venenoso Lo ven veneno Está muertísimo Suicune 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 Tu 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 Shinshank Voy a curar A ver que me hace Surf Hostia Es que me quita un montón Con el surfillo Tiene rayo hielo seguro Es que lo suyo sería Sacar a Arcani Venga Sacaré a Fernan Que aguante el surf Y voy a curar a Arcani Paz mental Venga va Saco a Arcani Surf No sé por qué no me ha dado Yo le duermo Hago tambor Y hago la demolición Y a tomar por culo Suicune Madre mía Para ser un Suicune Aguanta bien poco Bueno un tambor Te sube al máximo El ataque también Es verdad Pero Aparte del ataque Que tiene Arcani De base Que también es Es la polla Venga Arcani Y Fernan Vale El tema de PP Por favor Que ahora viene Viene el combate chungo Y serio Estoy bien No psíquico no Psíquico no está nada bien Curemos a ese psíquico Venga va Que me lo tengo que pasar Sin que muera nadie Por favor sin que muera nadie Me gustaría mucho Que no muriese nadie Creo que ahora saca A Heracross de primeras Así que lo suyo sería Caicho Vuelo Y a tomar por Saco Verdad Venga no te doy la espalda Tanto a andar No la verdad es que no Venga ahí está Heracross Voy a hacer vuelo Voy a hacer otro vuelo Solo tiene sustituto Contra mi Venga vete a cagar No se enma sustituto Si es que se va a matar El solo como siempre Restaurar todo eso Me ha jodido Pero Es que es cuestión de tiempo ¿Sabes? Combate Se ha quedado sin nada ¿Cómo que se ha quedado sin nada? ¿Qué pasa? ¿Que este Heracross Solo tiene sustituto o qué? ¿Combate? ¿Se ha quedado sin pp? No lo entiendo Feraligator ¿Qué le hago yo a Feraligator? Pues Es que me fío de Arcani Mucho, mucho, mucho Pero hacerle No, es que me va a matar Si saco a Shinshank Me va a matar Así que Espora Tambor Demolición Ahí está Esceptile Cambiemos Cambiemos que no me fío Lanzallamas Venga No uséis sustituto Que sois un No, vale Esto es lo que no quería yo ¿Va a usar? ¿Qué va a usar? Terremoto va a usar Caicho Ahora va a usar Rayo Hielo No, enfado 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 ¿Sabes qué? Como no me mata Voy a restaurar todo Y se va a confundir Uy En algún momento Pero esto es jugárselo demasiado Está confuso Y usa lanzarrocas Vale Rayo Hielo Por favor Mátalo Bien Venga, venga Bla, bla, bla Esceptile Podría hacer Rayo Hielo Pero la verdad es que No me apetece Voy a sacar a Kira Y haré lo mismo que hacía antes Lanzallamas Muertísimo Metagross Acero Psíquico Tiene terremoto Seguro Seguro, pero Voy a sacar a Miker Y voy a hacer yo No, ladrón Ladrón Puño Meteoro Hostia Me quita un huevo Me quita un huevo Puño Meteoro Puño Meteoro Puño Meteoro ¿De qué tipo es? Porque tipo lucha No creo que sea Acero Tipo Heiser El tipo Acero Es poco eficaz Contra el tipo Agua ¿Verdad? Bla, bla, bla Bla, bla, bla Tío, ¿dónde puedo verlo? Coño, a ver Tipo Acero Ahí está Es poco eficaz Contra el tipo Acero, Agua, Eléctrico Y Fuego Acero, Agua, Eléctrico Y Fuego Y muy eficaz Contra Vale, podría sacar A Shinshank Pero Shinshank Sí, coño Tengo doble rayo A lo mejor A lo mejor sí Me quita mucho ¿Y ahora qué me va a hacer? Eso es una pregunta De puta madre ¿Qué me va a hacer? Psíquico Venga, Fernan Tú puedes Puño Meteoro No me ¿Tenías que hacerle crítico A mi Pokémon favorito? Va a seguir con Puño Meteoro Venga, Kira Eh Lanza Llamas ¡Ven a tomar por culo! Este tenía que haber hecho Lanza Llamas del principio Que es más rápido Y lo mata de primeras Arcanine Arcanine Vamos a sacar a este Y hacer terremoto Le quito muy poco Con el terremoto Bueno Curemos Él lo hace Velocidad extrema Todo el rato Pero se va curando Eso es lo que me jode Que se va curando Poco a poco Velocidad extrema Va a hacer otra vez Eh Arcanine No creo que lo mate Con velocidad Extrema Tienes Cien Ciento Setenta Y no sé cuántos De defensa Setenta y tres No creo que lo mate ¿Verdad? Uy Ese critiquito Me ha puesto Porque me hacen Tantos críticos En esta vida Tío Venga Yo creo que con cascada Ya Estás Done Y Ya está ¿No? Dios Mira ¿Quién ha muerto? Tío Ha muerto Ha muerto Slowkin Mi Pokémon Favorito Muerto Por un Crítico Ha muerto Por un crítico Es que siempre Mueren por críticos Vete a cagar Tío Me importa una mierda Lo que me digas Me importa una mierda Esto es lo que me importa A mí Sabemos dónde están Pius y Regina Vienes a ayudarnos ¿No? Nos vemos en Pueblo Perenne Cuando estés listo Gracias Gracias De nada De nada De muchas de nadas Oh Dios mío Mira Por lo menos me lo he pasado Solo con una baja Que la baja me ha jodido Sí me ha jodido Porque es mi Pokémon favorito Claro que me ha jodido Pero Pero tío Al menos me lo he pasado Yo qué sé Joder Slowkin Tío Es que Podría ser mejor Pokémon Mis Pokémon favoritos Suelen ser basura Yo no sé qué pasa Porque Deliver También es Basura Slowkin Podría ser mucho mejor De lo que es En general Es bueno No es basura No Slowkin no es basura Pero Podría ser un poco mejor Pero yo qué sé Tío En fin ¿Quién saco ahora? Necesito un Psíquico Por favor Creo que voy a sacar a Mewtwo No No voy a sacar a Mewtwo Tío Es que Mewtwo es Es muy Shed Yo creo Necesito un Tanque Así que voy a sacar Mil Tanque Es que Yo creo que Necesito un Pokémon que aguante Ya tengo uno Pero Ahora mismo El Pokémon que tenía Más defensa especial Era ese Era Slowkin Y ahora no es nadie Así que Por lo menos Mil Tanque Tiene su gracia A ver No Dar Y mochila Ahí está Bueno El Mil Tanque no lo voy a usar De momento Vamos a ir a Apolo Perenne Y a ver que Cómo continúa esto Porque dije que sería El último vídeo Y tal Pero no No lo es Lo dejé en un comentario Del último vídeo Porque en el último vídeo De hecho Digo El penúltimo capítulo Una mierda Porque esto Sigue Y sigue Y sigue Por cierto Sabéis que tengo CDs En blanco Pues los CDs en blanco Creo que es aquí Donde Un tío Efectivamente Tiene que ser aquí Tienda de MT ¿Quieres que grabe algún CD? Pues este te graba CDs Tú eliges Qué MT quieres Y él te convierte El CD en blanco En esa MT Y podría estar interesante Para Algún Momento Pero bueno De momento Nada De momento Lo guardo A ver Ribas ¿De qué estás hecho tú? ¿Qué tienes? Bisotón Desenrollar Batido y venganza Le tengo que enseñar Espora Le tengo que enseñar Mira cuánta defensa tiene El hijo de puto Le tengo que enseñar Cosas Pero ya os digo De momento Nada De momento Nada Nunca he usado un Mil Tank Puede estar muy interesante La cosa A ver Creo que es aquí Efectivamente ¡Ey tías! Ven aquí Capitán Sin Te presento a tías Mi compañero de aventura Tías Este es el Joder Dios Este es el Capitán Sin Él nos puede llevar a Rancor Nos paramos a hablar O navegamos Sí Démonos prisa Debemos darnos prisa El Capitán no puede Llevarnos más lejos Que la isla Recife Así que cogeremos otro ferry Vamos a Rancor Vale Al mar una vez más Mi corazón se acelera Vale Al mar Al mar Al mar Al mar Al mar Al mar Gracias por llevarnos hasta tan lejos Capitán Sin No tengo mucho para pagarte Pagarme Con navegar el mar No me basta Estaré por aquí Si queréis navegar Al yoto ¿En serio? ¿Te imaginas? Este señor Trabaja gratis Es tonto Eres muy amable Gracias Capitán Sin Esta es la isla Recife Normalmente la primera zona Que se visita en Rancor Que es la nueva región Aquí tenemos que conseguir Los tickets Para ir a la isla Olcán Vamos Isla Olcán Suena muy mal Oh 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 Profesora Perdone Oh Profesora Suena demasiado Oculto Aún no tengo el doctorado Pero Lo siento Profesora Gran Pero tenemos Eh chicos Si os he perdido Venid conmigo Venid al laboratorio Y os guío Que no os perdáis Vamos jóvenes Que mujer más ordinaria Vamos Mejor vamos con ella Espero que no nos entretenga Mucho tiempo Hey I say no doubt And I to no se que defeat ¿Queréis traducirlo todo? Esto es un bug Esto le pasó a Folagor Le pasó igual a Folagor Así que No me No me extraña Porque lo he visto O sea Oh Nuevo inicial Bien Ahora llega la mejor parte Como principiantes de Rancor Que sois Tenéis que elegir un Pokémon principiante ¿Veis esa Pokémon de la mesa? Contienen Pokémon Eat y elegid la que prefiráis Veis que la que quieras Esta vieja me pone de los nervios Esta vieja Esta puta vieja Vale Tenemos a Snivy Tenemos a los Pokémon de De quinta Y voy a hacer tercero No De quinta generación Y yo creo que me voy a quedar con el cerdo Porque tipo agua ya tengo Como siempre Tipo planta No espera Tipo planta no tengo Creo que de hecho tendré que dejar a alguien Así que dejaré al Dejaré Al miltank Joder Es que tipo planta tengo a este Que tiene un ataque de tipo planta Por lo menos No es tipo planta Pero lo tiene Que la verdad es que podría tenerlo cualquiera Porque hoja aguda Lo puede aprender Todos los Pokémon En esta ROM Por lo menos Fuego ya tengo a Kira Hostia Me voy a llevar a Snivy Que además es Es el que más me gusta Necesito un tipo planta Y Snivy me convence La verdad Venga Snivy Me lo llevo Obtienes a Snivy Y quieres ponerlo en mote Hostia Si no me acordaba De los motes A ver Lista de motes Sácala aquí ¿Qué se parece a Snivy ¿Qué se parece a Snivy de por aquí? Es macho Mira Julia arriba Ya está ¿Por qué sigue en la lista? Se va a llamar Hostia tío Hostia tío No sé No hay ninguno de estos Es que a veces ves un mote Y dices Oh le pega perfectamente A este Pokémon No veo ninguno Que se parezca Ni a un tipo planta Ni a Snivy Ni nada parecido Hombre Piensa en la evolución de Snivy Tía Smile La evolución de Snivy Molaría que se llamase Patata No patata Patata Venga patata Que malda tío Patata de mote No sé quien me pidió patata Pero patata Ahí lo llevas Patata Ahora es tu turno chicos Se va a llamar Se lleva el débil Wow Ya necesitas una cosa más Ticket Supongo que para ir De una región a otra Estos tickets Os permitirán navegar Por cada isla Cada vez que Venzáis a un líder De la isla Sellarán vuestra tarjeta Permitiendoos ir A la siguiente isla Cuando consigáis Los cuatro sellos Podréis viajar A la isla reino Y enfrentaros al campeón O sea Son cuatro gimnasios Y el campeón No es liga Es campeón Parece Bueno a lo mejor es liga Y después el campeón Ahora tenéis que ir A Olcán Y a Nitro Gracias jóvenes Por haberme hecho feliz Bien Buena suerte Al final esta vieja Nos ha dado los tickets Ahora podemos ir a isla Olcán Nos vemos allí Hasta ahora Isla Olcán Bueno Pues será el siguiente objetivo Me voy a quedar con Snee en el equipo La verdad Bueno ¿Qué decís? No No Lo elegiré yo Lo elegiré Lo pensaré más Pero creo que me quedaré Con Snee En plan Lo voy a levear ahora Y tal Sumo que está a nivel 5 No 15 Bueno Lo voy a levear Si puedo Tiene que haber alguna forma De levearlo Y me quedaré con él Mira ¿Qué es esto? Viene una tienda ¿Puedo ayudarle? Ah mira Tienda en el centro Pokémon Guay Pues compremos Ultra Balls Tengo 28 No creo que necesite Ultra Balls La verdad No sé si hacer esto En plan Nuzloc O no Yo creo que sí En plan Me he pasado dos ligas Pero es que No es que me haya pasado el juego El juego sigue ¿Qué coño? O sea No Seguiré con Nuzloc Es que se me ocurrió pensar No voy a hacer Nuzloc La Liga y tal Pero después Lo haré normal O sea No Nuzloc Pero no Qué gracia tendría Nada Seguiré con Nuzloc En fin Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós Chau